Música Pueblo na qua forma Un patria stima Diseru na kadushi Secura kudiabas Un solo kutakima Su playa natura Corso mi duchitera Mi herencia y mi historia Un pueblo kuzulenga Consensi cada corazón Na hunda Ku mi bibai Na hunda Ku abobai No ninganun kibisa Ta yui corso Ku mi bibai Ku mi bibai Ku mi bibai Na hunda Ku mi bibai 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 Corazón Na hunda Kumibibai Na hunda Kuabobai Non ingannun Kibisa Tayuyikorsau Mitha Tayuyikorsau Mitha Tayuyikorsau Mitha Mitha Kibisa 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 Kibisa